Limpiar la ciudad de San Salvador en un tiempo de 48 horas es el reto que tienen los empleados de desechos sólidos de la comuna capitalina. Son cerca de 3.500 toneladas que fueron removidas del centro de transferencia Aragón y las que están en los camiones recolectores de basura, que debido a la protesta de representantes de ASTRAM en el relleno sanitario de Nejapa no se había podido desalojar. Fue necesaria la intervención del juzgado ambiental para que habilitaran el paso que estuvo bloqueado por más de una semana. Nosotros como una organización apegados y respetuosos de la ley hemos cumplido con lo que nos mandataba esa resolución. Me alegra que haya funcionado la institucionalidad del país. Agradecemos que se haya hecho justicia por parte del juzgado ambiental. Agradecemos la Fiscalía General de la República que siempre estuvo velando por el cumplimiento de la ley y el orden. Agradecemos al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La participación de la Procuraduría fue clave. También a la Policía Nacional Civil por acatar la orden judicial. Y también pues agradezco a Nayib Bukele porque sé que de alguna manera él intercedió. Al menos 500 mil dólares costó atender la crisis ambiental, aseguró Mason. Mientras tanto, desde las 5.30 de la mañana, los encargados de la limpieza se pusieron manos a la obra. La jornada incluye barrido de calles, aseo de cunetas y aceras, evacuación y recolección de residuos. Tenemos camiones compactadores, camiones de volteo, retroexcavadoras, nuestras parredoras, celul, el personal que es el vital. La resolución manda que se establezca una mesa de diálogo. El Edil manifestó que están dispuestos a llegar a consensos. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Lidia Magaña.